¡Cocholito! Vamos a hacer un panel y yo, Luzu y yo, en un teatro que me hace como muchísima ilusión Y Luzu se está viciando, preparándose bien También quiero comunicar que hoy tengo el pelo de cualquier forma y en algún momento me rapo Igual me rapo en el escenario, ¿vale? ¡Sorpresa! ¡Claro que sí! ¡Siempre triunfando! Estamos en avión chiquito, estamos en avión chiquito, está todo muy enfrentado Y nos vamos a Mar del Plata Lo que hacemos con la audiencia, cómo reacciona y todo esto, pero bueno, ¿cómo empezaste? A ver, yo cuando empecé no tenía en plan, voy a tener este logo y voy a tener esta manera de hablar y tal No, todo surgió y creo que... ¡Bien! ¡Todos acá nosotros! ¡Todos agachaditos! ¡Así hacemos una foto final! ¡Todos juntos! ¡Vengan todos acá, dale! ¡Todos amigados! ¡Todos amigados! ¿A dónde llegamos? Estamos en Mar del Plata No, todavía no estamos en Mar del Plata, boludo ¡No estamos en Mar del Plata! Estamos cerca de Mar del Plata Vean, es el que estamos ahorita ¡Tengo emoción mío! ¡Vean qué chiquito! ¡Vean! ¡Vean! ¡Dios mío! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡Esto se va a excontrolar! Y bueno, quiero decirles que estoy un poco nervioso, pero la experiencia está padre La experiencia yo creo que está padre Esto suena demasiado fuerte Vean la gente que está ahí Y pues nada, ¿cómo estás? Ella está muy nerviosa, dice que su papá la mató ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!